Hola, muchísimas gracias. Hoy es Jueves de Cultura y, como usted sabe, tenemos a nuestro invitado Paquito Félix. Muy buenos días. Por cierto, feliz año. Buenos días, Efraín. Feliz año. Sí, ¿verdad? Hoy vamos a platicar acerca de un suceso que marcó a nuestro país y que incluso quedó catalogado como el robo del siglo. Se trató nada más y nada menos que del robo hacia el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. En 1985, el Museo Nacional de Antropología e Historia de México sufrió el atraco que es considerado como el robo del siglo. En ese entonces, habían pasado tres meses del sismo del 85, estamos en 1985 y en la madrugada, bueno, la mañana del 25 de diciembre, se descubre que faltan 140 piezas, entre ellas la ofrenda de Palenque, que es muy importante, y pues nadie sabía qué pasó, ¿no? Sí, claro. Para los que están escuchando esto por primera vez, se han imaginado estas películas hollywoodenses. De un robo en Europa, y que hasta con láser, y todo eso, ¿no? ¿Cómo lo habrán sorteado? Pues bien, resulta que durante cuatro años nadie sabe qué pasó con estas piezas, nadie sabe quién las robó. El valor en el mercado negro de estas piezas era de mil millones de pesos, y para los mexicanos, pues el valor, o sea, es incalculable, ¿no? Bueno, cuatro años después de estos sucesos, resulta que, aunque las autoridades sospechaban de... De una célula delictiva, ¿no? Sí, ajá, de hecho pensaban que eran ladrones de mil millones de pesos en Europa, resulta que no, que fueron dos chavos de 20 años. Y estudiantes de veterinaria, además. Estudiantes de veterinaria. ¿Cómo pasó esto? Pues resulta que en el museo no había un sistema de seguridad como lo hay hoy en día. Ellos se colaron por la... Aprovecharon que era el 25 de diciembre, pues los guardias se reunieron en una sola sala, se echaron sus... Sus copas, su reunión navideña. Y dejaron de hacer los rondines. Y bueno, no había ni siquiera un circuito cerrado, ni alarmas, como hay hoy en día que levantas la pieza y suena. Y el sueno, sí. Todos estos dos muchachos, pues que no eran ladrones, ni tenían el fin de lucrar con las piezas, lo metieron en su mochila y lo guardaban en el clóset. Cuatro niños guardadas en un clóset. Hasta que uno de ellos, pues como quien le gustó ya la vida fácil y se inesculló en el narcotráfico. Para hacer prueba de que él había sido el intelectual en el gran robo a uno de los narcotraficantes, el novio de esta, de la princesa. De una, incluso estuvo también involucrada, ya que tú lo mencionabas, estuvo involucrada una vedette de ese entonces, que es conocida como la princesa Yamal, que incluso también fue detenida, ¿no? Al final de cuentas. El novio de la princesa Yamal, que era el narcotraficante, él le regaló algunas piezas para demostrar que él había sido. Y con otro narcotraficante dijo, vi otras, puedo mover en el mercado negro. Así fue como dieron con ellas, porque si no, nunca hubieran aparecido. Bueno, ese narcotraficante que fue detenido meses antes, fue el que dio... Mira, esta fotografía que vemos en pantalla es la fotografía real de los detenidos de ese entonces. De hecho, el intelectual del robo es el que está de izquierda a derecha, el primero. Sí, claro. Y la que está al lado es justamente la princesa Yamal, la que estaba mencionando. Bueno, uno de los narcotraficantes detenidos fue el que dio a las autoridades quién era el que robó, quién fue. Y sí, fueron a su casa y ahí se iban en el clóset de la misma maleta donde les tuvieron guardadas cuatro años. Si él no hubiera metido, se le hubiera metido al tema de vender drogas, jamás hubieran aparecido. El otro personaje, pues hasta la fecha no se sabe su paradero. Sí. Se le obsequiaron algunas, creo que siete piezas y pues hasta hoy en día no ha aparecido. Oye, Paquito, hay una película que recientemente se estrenó justamente en diciembre pasado con Gael García Bernal y que está padre. Pero hay que mencionar que en la película también, digo, si quieren conocer un poco más acerca de este suceso, pero la película también tiene un poco de ficción. O sea, no está contado al 100% de lo que sucedió. Sí, como toda película, pues hay que meterle... Sí, un poco más de emoción. Emoción para que sea del agrado del público. De hecho, el año pasado todos estaban emocionados de que Gael García Bernal estaba en la ciudad de Palenque y era precisamente firmando esta película. Entonces, pues para los que estén interesados pueden estudiar el tema o bien pueden ver la película y pasarla de la vida. Sí, claro. ¿Ustedes saben por qué? Porque es un suceso muy importante de nuestro país y muy poco se habla al respecto. Ni siquiera están también en los libros. Quedó muy... Quedó ahí, ¿no? Quedó olvidado. Y esto lo que vino a hacer es demostrar que en el museo no había, además de que había carencia en la seguridad, no había ni siquiera un inventario porque resulta que no eran 140 piezas, eran 124. O sea, no tenían ni siquiera una... Un registro. Y saber cuántas más se perdieron. Incluso tiempo antes se robaron el coyote emplumado, ¿no? También. Llegaron y lo levantaron y lo arroparon como bebé y así lo sacaron. Oye, también un dato muy curioso es que también se hablaba que en ese entonces, muy poca gente visitaba el museo. Se da el robo y bueno, pues la gente ahora sí que con la curiosidad de ver las vitrinas vacías se abarrotaba el lugar. Qué cosa tan contradictorio, ¿no? De hecho, cuando entra a la presidencia Salinas de Gortari, como a los cuatro o cinco meses se da el descubrimiento y él aprovecha cuando entran a la escena y hacen una gran fiesta. Incluso García Márquez estuvo presente. García Márquez dijo que iba a escribir un libro con esta historia. Porque pues a todo mundo le parece impactante que dos estudiantes lo hayan robado. Y para nada, ¿no? Lamentablemente nunca lo escribió, ¿no? Sí, sí. Oye, Paquito, muchísimas gracias. Un tema muy interesante. A todos los niños que nos ven, a todos los jóvenes, investiguen un poco más porque la verdad es una historia que vale mucho la pena. ¡Gracias!